Como parte de las acciones emprendidas en materia de turismo y en el marco del Día Internacional del Puma, la presidenta municipal de Actopan, Tatiana Ángeles Moreno, se reunió con el secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Márquez. Durante el encuentro, la alcaldesa de Actopan hizo entrega del proyecto en el que se desarrollará el corredor biológico del Puma, mismo que vendrá a beneficiar a distintas comunidades de la parte alta del municipio. El pasado 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional del Puma, por lo que la administración municipal de Actopan destaca que este es uno de los diversos proyectos que ya se contemplan para atraer a los turistas y generar mayores ingresos para la población. La presencia de este felino en el municipio es vital para el equilibrio y desarrollo saludable del ecosistema. Por tal motivo, la administración de la alcaldesa Tatiana Ángeles Moreno trabaja en reconocer la importancia del cuidado y conservación de esta especie. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.